Hay consultantes que van a brujos y les encargan trabajos de ruptura de pareja y amarres. Estoy hablando del caso donde una persona ha sido abandonada y el que abandonó, el que se fue, está con una nueva pareja. Entonces la persona que queda abandonada, como no comprende generalmente lo que ha pasado, porque el dolor es mucho, es muy fuerte, va un brujo y el brujo potencia la idea de que ha habido un trabajo de magia negra. Entonces la persona que se siente víctima de una gran injusticia, porque el acto de hacer un trabajo de magia negra es hacer violencia psíquica, energética, y no digo que no lo haya, que se entienda bien, en algunos casos es así, en algunos otros casos es real la magia negra. Cuidado, no estoy diciendo que no existe, estoy diciendo que a la mayoría de la gente le pasa esto. Como no pueden aceptar ser abandonadas o abandonados, se llenan de coraje, de ira, empiezan a buscar un culpable, en vez de pensar que quizá la relación no funcionaba. Y la pareja te dejó porque se cansó de ti, porque no te ama, porque se enamoró de otra persona, hay muchas posibilidades. Incluida también la magia negra. Entonces estas personas, para justificar que hacen un trabajo de destrucción de pareja, o sea, el ex se fue, está con otra mujer, supongamos, entonces le hacen un trabajo de destrucción de pareja, y un amarre a él, y se justifican diciendo, no, yo hago esto porque me han hecho un trabajo de magia negra. O sea, este tipo de personas, que generalmente son la mayoría de los que encargan amarres y trabajo de destrucción de pareja, son personas que no están viendo con equilibrio las cosas, ni viendo las cosas como son, ni tienen un poder de intuición fuerte, sino que el poder de intuición está completamente distorsionado por el dolor, y buscan o encuentran un brujo que les dice lo que quieren escuchar. Que en realidad, tu ex te ama, pero no está contigo porque alguien le hizo magia negra, entonces está justificada o justificado de hacer un trabajo de destrucción, de desbaratamiento, de pareja para que él se separe, para que vuelva contigo, amarrar lo que es una violencia energética. Entonces, en estos casos, la que está haciendo magia negra es la persona abandonada, la que hace el amar, la que hace el trabajo de destrucción. Esta es la persona que está haciendo la magia negra. Ahora sigo hablando de este caso hipotético. Entonces, supongamos una cosa, supongamos que la nueva pareja del hombre que vamos a llamar Juan, María, ¿no es cierto?, la nueva pareja, empieza a notar que no está bien la relación. Que él ya cortó con esta mujer del pasado, que, bueno, es la que yo me refiero, que fue a hacer el amar, el trabajo de destrucción. Entonces toma la foto de él y de pronto va un brujo. Entonces el brujo le dice, a ver, mostrame la foto. Le pide explicación en la situación. Le dice, a esto me lo están trabajando con magia negra. Y es cierto. Y es cierto. Por eso, este trabajo tiene que ser hecho con mucha claridad, con mucha honestidad. Porque las cosas tienden a confundirse. Entonces la nueva pareja de este hombre, María, vamos a llamarla, entra en una situación de pánico. Dice, ¿pero qué hacemos? ¿Quién fue? Bueno, la ex mujer no deja que él sea feliz, lo quiere de vuelta, está haciendo un trabajo de destrucción de pareja. Claro, y la expareja se siente justificada. O sea, esta primer persona a la que yo me referí siente que le quitaron la pareja con magia negra, entonces ella tiene derecho a hacer lo mismo. Porque la marra es magia negra. Trabajo de destrucción de pareja es magia negra. Se justifica diciendo que me hicieron magia negra. Y la nueva pareja del hombre, este que era su marido, que se fue, fue un brujo y el brujo le dijo que le están haciendo magia negra a la pareja y a él. Entonces, por supuesto, si cree en todo esto, va a encargar un trabajo para atacar a la ex mujer de él. Y el brujo además le va a llenar la cabeza, le va a decir las peores cosas, pero el brujo no lo va a explicar como lo estoy explicando yo. Generalmente no lo va a explicar así. Le va a decir, te quieren separar, te están atacando. Les cuento, estoy hablando de una situación hipotética, para que ustedes entiendan las posibilidades de todo esto. Entonces, se encarga un trabajo para atacar a la ex mujer de él. La cuestión es que se empiezan a generar una serie de trabajos. Que nadie sabe cómo va a terminar todo esto y seguramente no va a terminar bien para ninguno. Por supuesto que si da con un buen brujo una persona que sepa esto, que tenga experiencia, esa pareja nueva va a estar, mientras haya amor y ganas de estar junto, va a estar muy saludable la relación. Energéticamente nadie va a poder hacer nada. Pero, tanta paranoia, tanta locura. Ahora, sigamos hipotéticamente hablando un poco más de qué pasaría. Entonces, me quedé en que la nueva pareja va al brujo, encarga trabajo de limpieza y protección de resguardo. La primera mujer, como ve que el amarre no funciona, vuelve al brujo y le dice, ¿qué pasó? No, sucedió que del otro lado lo están trabajando otra vez. O sea, no hubo una primera vez. Pero sí ahora hay una segunda vez que se hace un trabajo. Ahora sí está empezando el trabajo. Entonces, hay que redoblar el ataque. Hay que pagar más dinero al brujo. Entonces, se redobla el ataque y del otro lado también se va al brujo y se pone un reguardo más fuerte y también se gasta dinero. Pero, por supuesto que todo vuelve. Y la primera mujer que se sintió que le quitaron el esposo con brujería, estoy hablando de un caso hipotético, todo le vuelve porque está haciendo magia negra. Está haciendo magia negra. Y alguien no te saca el esposo con brujería si la relación es de amor, es una relación armoniosa y linda y potente y profunda. Nadie te va a sacar la pareja. Sí se puede generar algún conflicto, alguna pelea, pero nadie te la va a sacar. Ahora, ¿te van a sacar la pareja con magia negra si tú estás mal? Si tú estás en un proceso de mucha crisis, de mucho desgaste, de falta de felicidad. Entonces, a la primera persona todo le va a volver en contra. No va a recuperar al marido porque el marido no la ama, eligió otra mujer, es tan protegido energéticamente del otro lado y va a caer en una gran depresión. Cuando se dé cuenta que los deseos, las ilusiones que ella tiene, no se van a dar nunca más en la realidad. ¿Qué se terminó? En este momento el brujo escapa. Entonces, esta mujer escapa. Escapa, quiero decir que no tiene más que decirle, no tiene más explicaciones, no lo va a explicar como yo, entonces le suelta la mano. La mujer busca otro brujo y empieza un proceso de recorrer brujo y otro brujo y una bruja y la santería cubana, el culto de la santa muerte, todo le vuelve en contra. Todo le vuelve en contra. Por eso yo a veces explico que muchos brujos no son brujos, son hechiceros, simplemente repiten como loros lo que han escuchado. Pero no tienen una visión profunda de qué es lo que le pasa a la gente, de qué es lo que pasa energéticamente en una situación así. Y le dicen a la persona lo que la persona quiere escuchar todo, ¿por qué? Por ignorancia y por ganar dinero. Que cobren dinero a mí no me parece mal, porque yo cobro dinero, pero hay que hacer las cosas bien. Si uno no sabe hacer este trabajo, se tiene que retirar y dedicar a otra cosa. Yo he visto verdaderos brujos que son un desastre por YouTube y ni siquiera son brujos, se ofenden, pero en realidad son hechiceros. Son hechiceros y un hechicero, yo no estoy hablando en desmedro de un hechicero, pero le falta la sabiduría, conocimiento más profundo, le falta conocimiento más psicológico, más emocional de la persona, no solo repetir trabajo de brujería. Hay un brujo que no me canso de repetirlo. Agarra una foto, agarra dos limones, pincha los dos limones y cree que con esto va a amarrar a dos personas. Una tontería si es el ritual. Pero ¿qué persona puede hacer una cosa tan estúpida o puede creer en algo tan estúpido? Que eso va a mover una energía. Eso no va a mover ninguna energía. La magia más poderosa es la mental para mí. No solo la ritual, la mental. La energética. Lo que pasa es que ese tipo de magia, hay tutoriales para hacer ese tipo de magia, lo que pasa es que la gente no tiene experiencia para hacer algo así. Entonces la gente intenta copiar, como la chica que me ubicó ayer y me dijo, Rodrigo, yo copié un ritual, un amarre, ayú, bueno, me contó todo esto, yo hice un video. Se metió en un gran problema la persona. Hoy por hoy la persona que ella le hizo el amarre la odia, no la quiere ni ver, no le quiere ni mirar. Porque no solo es que, en realidad, termina no sirviendo porque la persona no tiene experiencia en la magia, sino que cuando mueven energía, mueven una energía que no saben lo que están moviendo, se meten con entidades, con demonios, a pactar con el muerto, se meten a hacer cosas que no, no, las personas no entienden, porque no tienen experiencia en todo esto. Y como siempre digo, si tú buscas la magia negra, busca en todo caso un brujo real. ¿Va a resultar, Rodrigo? No, no va a resultar, pero busca alguien real, que mueva una energía de verdad. No los tres o cuatro brujos tontos que están en YouTube, que dicen que hacen magia negra, no hacen magia negra, no sean tontos, simplemente ponen rituales y difícilmente se encuentren un mago negro en YouTube. Un mago negro de verdad. Yo he visto, pero es difícil dar. Es difícil dar con alguien así. Y es caro. Por eso hay gente que va y... Y tiene que llevar dinero a una situación así. Y tú no sabes si te está engañando o no. Y además, como digo yo, no sirve y doy a lo largo de 1800 videos que tengo en este canal y varios en otros canales. Me doy explicaciones de por qué no funciona la magia negra. Pero quizá la gente tenga que experimentarlo. Por esta cuestión de que todas las experiencias son un aprendizaje y hay veces que la gente, y lo digo con todo respeto, necesita comer mierda para darse cuenta que la mierda no es rica y hace mal. Lo mismo digo de la magia negra. Bueno, dejo acá. Dejo acá. Espero que reflexionen.